La imagen de Jesús sepultado de la parroquia San Francisco de Asís, del municipio de Tecpan, en Chimaltenango, fue restaurada en los talleres de restauración de bienes muebles del Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, CNPAG. La verdad que yo a lo personal le agradezco mucho al Consejo Nacional de la Protección del Antiguo por el apoyo que nos han dado en la restauración de Jesús Nazareno y ahora Jesús sepultado. Y pues un trabajo muy profesional, excelente y muchas gracias. Durante un sencillo acto realizado con los protocolos de bioseguridad, el conservador de la ciudad, arquitecto Norman Muñoz, hizo la entrega oficial y el licenciado Jesús Castillo efectuó una pormenorizada exposición del proceso de restauración de la imagen. Es que es impresionante ver la imagen del Cristo con el resultado restituido hoy. Gracias por la restauración, también las recomendaciones que nos dan. Les agradecemos porque es un acto histórico y trascendental en la historia de la parroquia de San Francisco de Tecpan, Guatemala. Tanto el párroco como integrantes de la directiva de la hermandad agradecieron al equipo de restauración del CNPAG por los trabajos realizados y trasladaron la imagen hasta su sede en Tecpan, donde será procesionada en Viernes Santo. Regresar a Jesús sepultado ya restaurado es una alegría, es una alegría y nos va a dar oportunidad para seguir evangelizando al pueblo de Tecpan. Y pues la gente allá en Tecpan está ansiosa por ver nuevamente a Jesús sepultado en su espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.